el marcador se encuentra un rimero para el barcelona y un rimerito para el real madrid con ventaja para el barcelona señoras y señores ronaldiño vamos a visitar al otro grupo esta liga como aburrida que aburrida manchester united contra el tréctico de madrid y esta ficha la va a desquitarme y que es la ronda de comida típica bistec y todo eso mas que le vamos a meter hasta chivo horneado yo apenas de cocinar mira la cara del diablo yo soy un chivo profesional el ya sabe como se hace el chivo el paso principal no es que quita sí pero tienen que compartirlo mira ya están peleando por el volteador vos tenés que dejarla de ella y ustedes las de ustedes aquí no hay rivalidad es que esas son faltas es que no hay rivalidad sino que ellas son las encargadas de sus pupusas sí está está más reñido este es como es que tiene mucho fuego la helada y la de ella y yo se le mucho fuego le han dado por lo que le están pasando vamos a ver que está más reñido vamos a ver pasemos de televisor Fox Sport es este Fox Sport Fox Sport versus ESPN señoras y señores es el canal 4 camaradas nada de público esta es la liga española aquí es un hombre hormigueado que cuando hay en cambio este está en HD 4K así se siente hoy dice la chiclín que risa le dan a ustedes oíla yo estoy tranquila porque para mí esto no es rivalidad dice que ni siquiera ni siquiera para rivalidad le llegan a ustedes dice huela oiga le está diciendo que ustedes son las envidiosas y rivalistas que ya no son así yo sabía que tiene cara de escuadrada huele huele es que los comentarios pasen por aquí huele que le dieron a chiclín nomás huele a chiclín oí chiclín como quien dice que a vos te caiga toda la mala cara mira si tiene buena gente cae pegue ahí le rebotan a la frente ahí le rebotan a la frente ahí le roban de camión ¿qué pasó? ¿qué pasó? y aquí en pero ya va mejorando la nadie le mire y eso me gusta que aprende rápido las cosas que busca la jocelyn para buscar que tenemos que terminar esta pupusa huela con esa se van a salvar la goleada que le van zampando los del barça pues la la jocelyn haciendo de arroz si de maicillo para hacerla hay que tiene que hervir el agua para deshacer maicillo ay dios por eso digo el arroz pero es que lo hubiera hecho antes de todo y que ya ha hecho un bus de ropa de jocelyn ya ha hecho un bus de arroz yo nunca he visto como para la masa de arroz de arroz sin agua agua normal no sabía sólo he probado la pupusa de arroz pero nunca he visto como preparan la masa de arroz no a la señora de la vecina no he hecho el bus a la mamá no he hecho el bus a la mamá ah vaya pero si sirven si sirven si sirven claro le voy a pasar una a aquella si a la lejana a la lejana aquí a ver pide chale pizza va a repartir joddy muy tarde vino su papá hola muy tarde vino no hoy está buena hora para ver porque ya no hay mucho sol no hay yo para que y todavía está a cara de escuadra la vecina si le no cambia esta se quemó no es que esto es justo como el aceite que le dice que le corta su pupusa papá mire mire ya está está volteando y la otra está echando ajá es que tienen que organizarse así que guapa te conviene venir Armando mira Armando ya te vuela ya es normal ya que era es que ahora tenía corte el de grama ya son las máquinas es una máquina es una nueva ojo miren la bestie lo que hizo vuela ni para eso sirve hizo la 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 se burla de vos en tu cara vuela mira la la deis como de burla de vos no 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 pero antes entre los traídos y no yo soy informativo y mejor le faltaron miedo tiene oigan seco que tortilla y así tiene que dar de aguada así tiene que dar de aguada el aceite el vinagre no pueden hacer otro video hasta ahorita le ponen la pupusa del bichito ese nano está bien rica no, si ese no tres veces años y pasó por río eso es fuera de juego es que a todas que se está nadando ahorita está respirando es que se ha sumergido ahorita pero con este tanto de aguas pupusa es que se ha sumergido ahorita es la quiebra la mamá pero mire ya van a terminar no le falta todavía una aguja capotera la besi que cosa si que juela besi y no que con la mano iban a estar volteando yo lo puedo voltear con la mano pero si tengo espátula aquí además ellos tienen una y 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